... Esta tarde, conmigo, tenemos la segunda charla de este ciclo, la voz del tema de Trinidad de Rero. Antes de darle paso y presentarla, sí deciros que esta semana es la Semana del Espacio y que la Asociación de Divulgación también colabora en la organización de actividades de esta semana aquí en la Ciudad de Murcia, junto con el Museo de la Ciencia y otras organizaciones. O sea que mañana a las 7 de la tarde, en el Museo de la Ciencia, también va a haber una charla dentro de esa Semana del Espacio. La va a ofrecer una empresa española, PLD Space, y bueno, pues me imagino que ahora hablarán de su trabajo y de todo lo que se va a hacer con la Semana del Espacio aquí en la Ciudad de Murcia. Además van a hacer visitas al planetario, y bueno, hay diversas actividades que las podéis consultar en la página web nuestra, muncehulga.com Ahí también os podéis asociar, si está aún todavía un socio, ya salen que son 20 euros al año, y bueno, pues además de venir a todas estas actividades, podéis proponer también alguna a vosotros, pues echemos una mano con la difusión y que al final esa es nuestra labor, ¿no? Dar a conocer la ciencia, la región de Murcia, y ayudar tanto a quien se conozca como a quien quiera participar en la evaluación, pues ayudarle a organizar sus propias actividades, ¿vale? Con lo cual, que contar con nosotros para lo que necesitéis. Y bueno, María Trinidad de Río, para mí es un honor presentarla, porque sabe que yo tengo muchísimo cariño, es una de mis científicas preferidas, y no por cualquier cosa, sino porque, bueno, es la mate catedrática de anatomía humana de la Universidad de Murcia, y secretaria general de la Real Academia de Medicina en Cirugía de Murcia, es subdirectora del Instituto de Investigación en el Envejecimiento de la Universidad de Murcia, y además licenciada en Periodismo y Publicidad en Relaciones Públicas. Con lo cual, ella siempre dice que es un colega, que quisiera yo, pero eso parece. Y además, pues, ha dirigido números artes y doctorales, ha publicado más de 150 artículos científicos, más de 20 artículos en libros, y ha realizado, pues, su distancia de investigación en el extranjero. Hoy nos va a hablar sobre el cerebro, que es su tema principal de trabajo. Seguro que no va a defraudar. Ya veis que todo lo hace súper entretenido y, en total, seguro que todo lo vamos a aprender muchísimo. De momento, vamos a escucharla, a cumplir y a aprender a mirar de la atención a la atención. Bien, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación para la Divulgación de la Científica de la Región de Murcia y a María José y a toda la Junta Directiva, que, como han visto, pues, nos tenemos un mutuo y recíproco afecto y le puede la pasión. Para mí es un privilegio estar aquí y, además, con tantísima gente. Cuando me lo ofrecieron en la reunión que tuvieron en junio, dije inmediatamente que sí, que a mí me encanta hablar. Es como los profesores de universidad que nos pueden hablar y hasta los 45 minutos no acabamos, o sea, no paramos. Y hablar del cerebro, la verdad es que es mi pasión desde que tengo uso de razón. Y, en este caso, que estuvimos hablando del tema de la visión, dio la casualidad de que yo estaba cuatro meses en Roma haciendo neuroestética. Y algo al final, pues, hablaré, aunque todavía no tenemos los resultados finales, pero hablaré porque, claro, la neuroestética es emoción y, principalmente, a través de la visión. Y les voy a contar al final un poco de lo que va. Pero lo que sí es cierto es que el cerebro, que es el gran desconocido, nos sorprende y a veces nos engaña. Pero nos engaña porque el cerebro está fabricado para la supervivencia, como todo el organismo humano. Estamos, en principio, fabricados para sobrevivir. Y el cerebro se acopla a todo esto. Por lo tanto, no vemos todo lo que creemos que vemos. A veces vemos más de lo que creemos que vemos. Y es un poco complicado. Entonces, yo voy a intentar darles unas pinceladas. Voy a poner unos cuantos vídeos. Están traducidos al castellano, porque soy en inglés, pero están traducidos al castellano en latinoamericano. Así que son un poco jocosos. Pero también para que no se duerman al final. El título que me dijo María José fue, o que quedamos, dentro del ciclo que tenían, ver y aprender a mirar. Porque una cosa es mirar con atención, otra cosa es ver y otra cosa es percibir, que es de lo que les quiero un poco ilustrar esta tarde. Y después de la atención a la emoción. Porque como yo les digo, algunos de los alumnos que veo por aquí, la atención es muy importante. Si no atendemos, nada entra al cerebro. Entonces, la atención, yo creo que es de las cuestiones más importantes para poder sentir al final. Y vamos a sentir a través de la llegada de información por los sentidos. Y uno de los más importantes en los seres humanos es la visión. Que no es el único. Que otro día hablaremos de la olfación, que es el gran olvidado. Y que realmente la olfación nos puede mucho, solo que es subliminal. Entonces, ¿qué es ver? Yo no sé si ven bien desde el final. ¿Lo ven bien? Más o menos. Pero las otras diapositivas yo creo que se ven mejor. Entonces, es la comparación con, por ejemplo, una cámara de fotos, que esto les hablará mucho mejor el Pablo. Pablo que viene el próximo día y que él es el gran experto. Y yo no soy un experto en el sistema óptico. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta dentro del sistema visual es que tenemos unos receptores que están en el globo ocular y que son muy superficiales, lógicamente, porque la luz tiene que llegar y tiene que impactar a esos receptores. Pero lo importante es que a través de unas vías que son harto complicadas, tiene que llegar al cerebro y en el cerebro tiene que impactar y tenemos que darnos cuenta, aunque a veces no nos damos cuenta. Esto es común con prácticamente todos los animales y no solamente con los vertebrados, también con los invertebrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de particular los seres humanos? Que aunque compartimos con algunos animales de la escala filogenética, tenemos dos ojos. Estos en principio son de mono, que son con los que se han hecho los experimentos electrofisiológicos, son dos ojos, pero si todos ustedes se cierran el ojo izquierdo y ciérrenselo, si se dan cuenta y pasan el dedo, no ven, se pone el dedo en frente de la nariz y ven el dedo, pero si van llevando el dedo hacia el lado del ojo cerrado, siguen viéndolo hasta un punto, ¿sí o no? y eso con un solo ojo. Esto nos ocurre con los dos ojos, con lo cual nosotros tenemos un campo visual en el cual el campo visual de un ojo no es solamente la mitad del campo visual, sino que invade el campo visual del otro ojo. Y esto es importante desde el punto de vista de la visión, aunque yo creo que el doctor Artal les hablará más. Entonces, hay cosas o partes del campo visual que el ojo derecho no ve, pero es muy pequeño en el ser humano y hay partes del campo visual que el ojo izquierdo no ve, que está al otro lado, pero la gran parte del campo visual casi lo vemos con ambos ojos. Lo que ocurre es que cuando vemos un objeto con el ojo izquierdo con el ojo derecho los vamos a ver con perspectivas diferentes. Uno lo vemos desde la derecha, otro lo vemos desde la izquierda y además se invierte la imagen desde el punto de vista de la física. De tal forma que si, por ejemplo, estamos viendo unos bolos para jugar a los bolos, tenemos unos bolos en línea y con cada ojo los vemos oblicuos, pero sin embargo nuestro cerebro es capaz de integrarlo. Esto lo hemos ido aprendiendo desde que hemos nacido y la integración se ha producido dentro de los circuitos cerebrales. Esto que les digo ahora no es baladí porque lo que ocurre es que nosotros desde que nacemos empezamos a aprender cómo están nuestros campos visuales y después cuando nos falta algo de información nos la inventamos. La cerramos y nos la inventamos. Y esto a veces no es demasiado bueno. Entonces, por ejemplo, aquí arriba ven el campo visual en azul el común de los dos ojos en el ser humano. En amarillo el que corresponde a cada ojo. En el perro el campo visual común es mucho más pequeño. Hay algunos animales que tienen más ventajas que nosotros en la visión. El ser humano como yo les digo a los alumnos siempre parece que estamos al final de la escala filogenética pero no somos los que olemos mejor ni los que vemos mejor ni los que oímos mejor pero en conjunto nos ha ido bien para desarrollarnos y ocupar de una manera criticable el planeta Tierra. Entonces, desde el ojo por una serie de días va a llegar hasta la nuca hasta la corteza cerebral que está por dentro de la nuca. Esas son las áreas corticales visuales primarias. Estas son muy importantes porque si esas áreas se estropean no vamos a poder continuar con los procesos visuales. Son importantes pero realmente son las primarias no son las más importantes dentro de lo importante que es el cerebro humano. Como ven aquí con estas vías visuales nosotros vamos a poder trabajar incluso con coordinación muscular vamos a poder dar información a los músculos para coordinarlos. Vamos a hacer una fusión y convergencia motora es decir la vista a los seres humanos nos es de mucha importancia. Vamos a percibir el espacio y nuevamente les digo que esto lo aprendemos desde que nacemos. Vamos construyendo nuestro espacio dentro del cerebro y además vamos a poder ver en tres dimensiones. Las áreas visuales ahí en la nuca por dentro de la nuca no es un área visual única sino que hay una especialización de cada una de las partes del cerebro. Por ejemplo la uno es la general donde va a llegar pero después hay otras áreas que están en relación con la visión en tres dimensiones. Las número tres están en relación con la profundidad para ver en profundidad y en perspectiva. la número cuatro que está a ambos lados de la número uno tiene que ver y coordina el color de los objetos que estamos viendo. La número cinco cómo están moviéndose los objetos dentro del espacio porque generalmente ahora ustedes están más o menos quietos pero si alguno se mueve yo veo que se mueve aunque estén en la parte periférica de mi campo visual. y la seis que es una región ya más evolucionada lo que coordina es la determinación de la posición absoluta del objeto en el espacio no solamente los movimientos sino donde está en el espacio. ¿Por qué? Porque la cinco y la seis están más en relación con otra parte del cerebro que está más adelante en las paredes del cerebro que son las regiones parietales y esas tienen que ver son las que coordinan la posición en el espacio de todos los objetos. Pero ¿cuál es la diferencia? Hasta ahora estaríamos prácticamente igual que todos los animales sobre todo los vertebrados e incluso los más evolucionados y más cercanos a nosotros que son los homínidos los primates primos hermanos nuestros. Pero en el cerebro humano ha ocurrido algo más y es que la corteza la corteza cerebral se ha desarrollado de una forma muchísimo más evolucionada que lo que puede ser en cualquier otro animal ni tan siquiera ni el chimpancé ni el orangután. Y todas esas cortezas cerebrales o todas esas áreas cerebrales de la corteza también van a recibir o la mayoría de ellas información visual y la van a cambiar. Van a cambiar la coloración de la información visual con la información previa que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto en la evolución no es tanto el sistema visual óptico como que también es importante sino la evolución cerebral como el cerebro se ha desarrollado ha evolucionado y es nuestra mayor ventaja evolutiva porque con cada visión que nosotros tengamos vamos a tenerla a ponerla en relación con todas las memorias que tenemos y eso en cuestión de milisegundos y con las memorias sobre todo más relacionadas con la emoción bien sea una emoción negativa bien sea una emoción positiva. Ahí es donde quizá lo que puede ser una ventaja a veces se puede convertir en una desventaja porque llegamos a pensar que nuestro cerebro nos engaña pero no nos engaña entonces esta es la parte lo que tiene a la derecha es lo que estaría en la nuca que es la corteza visual donde llega la información en dos sinapsis en dos relevos desde el ojo desde la retina y cuando nosotros vemos los objetos pensamos que ya nuestros ojos los ven así pero nuestros ojos no ven los objetos como tal nuestros ojos lo que ven son estímulos y dentro del cerebro vamos a ir convirtiendo todo lo que vemos dependiendo de cómo tiene la forma y el color y dónde está en el espacio y desde los años 60 se sabe 50-60 se sabe que hay una especialización de las diferentes partes del cerebro desde la corteza visual que hemos visto que tenía a su vez especificaciones van a enviar información hacia la pared del cerebro hacia la corteza parietal y ahí se va en milisegundos se va a localizar al objeto en el espacio esto es muy importante porque si yo quiero coger la botella tengo que saber dónde está y tengo que saber cómo acercarme gran parte de estos descubrimientos se han hecho con personas que tienen lesiones de infartos de estas regiones cerebrales parietales y tú les dices coja la botella y tienes la botella aquí y dice coja la botella se la enseñas y entonces va así no es capaz de identificar dónde está la botella en el espacio otras conexiones las mismas pero van por abajo van por otras zonas del cerebro que se llaman temporales que están por dentro de las orejas las regiones temporales y ahí lo que vamos a ver es cómo es el objeto no dónde está en el espacio sino cómo es qué forma tiene de qué color es también como hemos sabido esto parte de estas regiones desaparecen en esa función desaparecen las personas que tienen infartos de regiones temporales y es bastante frecuente que estas personas no puedan reconocer las caras en la demencia alzheimer avanzado los pacientes no pueden reconocer la cara de las personas incluso las más allegadas sus hijos su marido tienen los recuerdos antiguos cuando eran pequeños y si se parecen fisonómicamente le dicen papá porque su hijo se parece a su padre pero han perdido la capacidad de reconocer las formas de la cara entonces tenemos aquí el dónde está y aquí el cómo está y toda esta información para verlo en el espacio para verlo en su forma cada uno de los objetos que tenemos alrededor y de las personas que tenemos alrededor la integración se hace detrás de la frente y a esta corteza como está detrás de la frente le llamamos la corteza frontal entonces tenemos la occipital que es la de la nuca la parietal que es la de la pared del cerebro la temporal por dentro de las orejas que es la memoria y la frontal que es la más evolucionada la más humana de todas que es la que está detrás de la frente para que todo esto ocurra tienen que estar bien las neuronas pero sobre todo tienen que estar bien las conexiones de las neuronas también aquí estoy viendo a alumnos míos les digo siempre las neuronas que se mueren se han muerto pero si nosotros tenemos muchas conexiones de las neuronas hemos hecho trabajar mucho y tienen muchas conexiones cuando una se muere su vecina que tiene muchas conexiones es capaz de suplir las conexiones de la que se ha muerto y con lo cual nosotros no perdemos la función entonces hagan trabajar a sus cerebros entonces ¿qué es lo que ocurre con todas estas conexiones? que una cosa es percibir la señal y otra cosa es interpretarla percibir la señal es una cuestión de sensaciones es casi física química únicamente pero ya interpretar las señales que estamos recibiendo necesitamos la información del resto de las áreas de todo el cerebro cada una de estas letritas es un área del cerebro y para cada objeto que vemos se activan todas estas áreas tanto corticales como subcorticales nuestras conexiones tienen que estar muy bien para que les lleguen la información y se puedan comunicar la interpretación de todo lo que vemos va a estar determinada por la experiencia previa que hemos tenido la memoria sobre todo la memoria emocional en relación a la vista no les voy a poner el ejemplo se lo voy a poner con una música si yo aquí les pongo una música la que sea una música o clásica una música moderna todos vamos a estar escuchando las mismas notas los mismos acordes la sensación física es la misma para todos absolutamente para todos los que estamos aquí pero la interpretación de esa música va a ser diferente para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros va a poner en relación esa música a su experiencia previa si es una música de una una balada de Elvis Presley para los que sean más mayores pues lo recordarán que fue en la sala de baile o en la discoteca y que fue cuando la escuchó por primera vez si es una música actual solamente lo recordarán o la recogerán los jóvenes pero podemos acordarnos si cuando la escuchamos tuvimos una experiencia negativa una experiencia positiva una experiencia neutra y eso va a ser diferente para cada uno por lo tanto la interpretación de las señales tanto acústicas olfatorias y en este caso visuales es diferente para cada individuo y antes de seguir lo que les quiero comentar es la diferencia entre ver mirar y percibir porque no es lo mismo cuando vamos al diccionario de la RAE ver dice que proviene de videre y hay más de diez acepciones porque el castellano es una lengua riquísima y esto lo saben los que tienen que aprender castellano cada palabra puede tener muchos significados y un mismo significado puede tener varias palabras bien pues yo aquí solamente les he cogido las tres primeras definiciones de el verbo ver percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz pura física percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia aquí ya pasamos casi a la psicología observar o considerar algo esto sería ver ¿qué es mirar? mirar que tiene un sinónimo en la RAE que es admirarse significa dirigir la vista a un objeto cuando nosotros vemos el campo visual que por eso les he dicho tenemos un campo visual amplísimo pero la vista se va a algunas partes del campo visual no todo el campo visual le ponemos la misma atención aunque parece que estamos mirando es en un punto o en dos puntos donde realmente ponemos la atención eso es fijarse en un objeto aunque estemos viendo todo el campo visual es complicado porque el ver puede ser consciente o inconsciente el consciente es lo que más nos mueve pero el inconsciente para la publicidad me ha dicho que yo he hecho publicidad y he hecho neuromarketing el inconsciente es súper importante para que la gente vaya a comprar incluso sin ser consciente de que le estamos enviando a comprar se piensan que es la pura voluntad pero en algún campo en algún punto del campo visual ha aparecido lo que quiere comprar inconsciente y por último ¿qué es percibir? el percibir es un verbo que desde el punto de vista de la concepción es mucho más evolucionado no es sólo la sensación que sería el ver y el mirar el percibir es recibir por uno de los sentidos en este caso estamos hablando de la percepción visual pero podría ser otro de los sentidos las imágenes impresiones o sensaciones externas pero es algo más percibir percibir es comprender o conocer algo desde ya se habrán dado cuenta que percibir es una función mucho más evolucionada y necesita mucho más cerebro que el sólo ver el ver va directo a la corteza visual el percibir exige la confluencia y la participación de otras áreas cerebrales ¿qué es lo que nos pasa normalmente a los seres humanos? que vemos muy bien seamos miopes o no seamos miopes pero miramos sin ver estamos mirando a objetos pero realmente conscientemente no están llegando para hacer mella en todas nuestras áreas cerebrales conscientes y pasamos de largo de muchos detalles otra cosa es mirar y ver por ejemplo en este cuadro nos fijamos principalmente aquí estamos focalizando la visión y hacemos especial hincapié en ver qué es lo que está pasando en el balcón en toda esta especie de situación en la campiña romana entonces ¿cuál es el gran problema? que lo que no se mira con atención no se puede percibir conscientemente se lo he puesto ahí conscientemente otra cosa es inconsciente que eso será otra charla pero conscientemente lo que no se mira con atención no lo podemos percibir dentro de la percepción tenemos que pensar que percibir es recibir comprender conocer algo y que nosotros lo que vamos a hacer con todas las conexiones cerebrales es interpretar lo que hemos visto conscientemente va a depender como ya he dicho antes de la experiencia previa y de la cultura que hemos tenido desde que hemos nacido no vamos a interpretar de la misma manera nuestra cultura española murciana europea que estamos prácticamente la cultura occidental que la cultura oriental cuando yo fui a Asia por primera vez lo primero que me dijeron es que sonreír que cuando vea sonreír a un chino no es que esté contento casi cuando más sonríen es cuando más tristes están mientras que nuestro cerebro el de los occidentales el sonreír y contraer los músculos de la risa o de la sonrisa le estamos enviando feedback retroalimentaciones al cerebro diciéndoles que estamos bien entonces lo digo mucho también a los estudiantes sonrían sonrían a solas y en silencio para irse acostumbrando que esto me lo ponían a mí en mi colegio de teresianas de Calahorra nos ponían las frases sonreír a solas y en silencio para irse acostumbrando ¿por qué? porque cuando sonreímos estamos contrayendo unos músculos de la cara y si sonreímos nuestro cerebro está entendiendo por las señales que se comunican que todo va bien que todo está estupendamente de tal forma que nuestra cultura si sonreímos le estamos engañando al cerebro pero si estamos serios el cerebro está entendiendo que estamos mal y es un círculo vicioso entonces hasta a partir de ahora sonrían hasta cuando están mal porque les va a ir mejor entonces hay que ver y mirar con atención de la percepción yo les he dicho que la percepción que es la interpretación de lo que vemos va a depender de nuestro de nuestra cultura y de nuestra experiencia también esto se lo digo a los alumnos siempre hay que ser muy respetuosos con el resto de las personas ¿por qué? porque mi verdad viendo lo mismo puede no ser tu verdad porque cada uno nos fijamos en algo concreto y mirando al mismo sitio cada uno podemos estar interpretando cosas diferentes entonces la interpretación es personal aquí les he puesto sobre los iglús un plan de broma pero el iglú no es lo mismo para un ingenio que para un listo para un periodista para un sabelotodo para un matemático para un fatalista que se va a ir ahí con el Titanic y se va a dar que cada uno vamos a interpretar de forma diferente y respecto a esto como tenemos opiniones variadas sobre la misma realidad creo que debemos ser muy respetuosos con el resto de la gente y pensar que aunque estemos mirando la misma dirección y estemos mirando lo mismo igual no lo estamos interpretando igual otra cosa es si hay una patología si hay una esquizofrenia una psicosis entonces sí esto es patología pero en general tenemos que ser respetuosos y dicho todo esto desde que nosotros vimos vemos un objeto natural en este caso están todos de acuerdo que es una manzana aunque lo interpretemos de forma diferente estamos todos de acuerdo que esto es una manzana entonces el primer sistema de procesamiento sensorial que sería en la retina e incluso en la corteza visual primaria sería esto se ha movido toda la presentación sería el ver que es una sensación física de lo que les va a hablar el profesor Artal después hay que percibir que es la percepción elaborada sobre todo con las áreas de asociación visuales las que están más cerca de la corteza visual pero después hay una un sistema de categorización semántica de significados que es la elaboración que esa es personal de cada uno y que le va a dar un significado personal a lo que hemos visto todos como sensación física igual y ahora es cuando les tengo que salir y ponerles un vídeo porque se van a dar cuenta que la atención es muy importante estén atentos a ver si lo oyen bien para que el reflector de la atención pase la prueba máxima trajimos a Paul Robbins un experto en engaños para que en verdad juegue con sus cabezas la mayoría piensa que todo lo que ve está dentro del campo visual pero el reflector de atención es apenas del tamaño de la uña es decir una milésima parte del campo visual pero les daré una oportunidad utilizaré algo más grande como esta carta Apolo es un maestro en desviar la atención no importa lo mucho que uno observe él nos puede engañar su nombre señor Rod 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 sí Rod Coco acá vamos para comenzar Apolo elige al azar el haz de corazones y hace que uno de los sujetos escriba su nombre en la carta así no puede cambiar una carta que no sea esa ahora observen con atención vamos colocaremos esta dentro Rod trata de prestar atención a esto usa la mano derecha pon la mano sobre eso ¿es esa? no lo es eso sí Rod busca el haz que cree que está en la baraca ahora Rod levanta la mano ¿esta es tu segunda carta? no eres un observador muy agudo Rod no ¿fue alguna de esas dos? ¿vieron ya el haz? ahí está pero este hombre aún no lo ve Rod seguiremos hasta que lo encuentres estoy seguro que lo harás ¿cualquiera de esos dos? bien es porque el reflector de la atención del cerebro se lo pone en un haz en las cartas que tiene al frente y a pesar que el haz está en el campo visual el cerebro no lo ve hasta ahora eso es entonces ¿qué tan rápido vieron el haz? ¿vieron cuando Apolo se lo pegó en la frente al principio del truco? retrocedamos y veamos una vez más cuando uno decide concentrarse en algo como las cartas en las manos de Apolo los ojos dejan de rastrear el ambiente en busca de estímulos y el reflector de la atención del cerebro se estrecha Apolo lo sabe lo único que tenía que hacer era dirigir su atención hacia otro lado mientras él ocultó la carta y se la pegó en la frente sencillo ¿verdad? pero aún así no lo vieron y tampoco lo vio la gente que está al lado de él entre más pequeño es el haz del reflector de atención mejor es el cerebro para apreciar los detalles finos de aquello en lo que nos concentramos en otras palabras enfoque estrecho significa alta definición pero Apolo sabía en dónde estaría su reflector y lo explotó e hizo que ustedes no vieran algo que tenía en el frente en promedio a nuestro sujeto le tomó 30 segundos para ver en dónde estaba la carta escribiste tu nombre en ella ¿sí? ah allí está lo siento pienso que en general soy bueno para prestar atención yo definitivamente pienso que pudo sacar más cartas antes que lo notara ¿la han vista la primera? algunos sí otros no ¿por qué? porque el reflector de la atención está concentrado y eso es lo que hacen los magos eso es lo que hacen los magos pero nos engañan vamos a continuar bien entonces la atención y esa otra parte de la charla el ver mirar y la atención saber mirar la atención es la puerta de acceso a la conciencia pero ¿qué dice el profesor Simons que trabaja en la universidad de Illinois dice cuanto más te concentres en lo que esperas ver menos probable es que veas lo inesperado es decir la atención es necesaria es conveniente pero tenemos que ser conscientes que cuando nos concentramos muchísimo vamos a perder también parte de la información ¿y por qué? porque en general la cantidad de información que tenemos alrededor es prácticamente ilimitada pero además la capacidad que tenemos para poder atender a toda la información sin embargo sí que es limitada somos limitados en capacidad de atender pero sin atención es verdad que no podríamos percibir con lo cual tenemos que prestar atención y tenemos que elegir a qué atender porque si estuviéramos dispersos realmente no podríamos captar la atención en casi nada de lo que está alrededor que es por ejemplo lo que les pasa a los niños hiperactivos que no focalizan la atención entonces no es malo focalizar lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que si nos focalizamos en algo con toda la información que tenemos estamos perdiendo parte de información que puede ser en la que se esté focalizando nuestro vecino nuestro amigo nuestra madre nuestro hermano o nuestro amigo la atención qué es la atención capacidad y habilidad para concentrarse en una teoría con independencia de estímulos distractores estímulos distractores tenemos continuamente para estudiar hay que concentrarse chicas chicos hay que concentrarse en lo que estamos estudiando porque ahí es vital la atención además es el conjunto de procesos que tienen lugar en determinadas áreas del cerebro y qué áreas del cerebro están relacionadas con la atención pues prácticamente están relacionadas en todos los lóbulos cerebrales que hemos hablado en el occipital en el parietal en el temporal y en el frontal pero además es necesaria la confluencia también de transmisores los transmisores del sistema nervioso o se comunican unas neuronas con otras que vienen incluso desde partes que no son corticales que son mucho más antiguas entonces se trata de focalizar y de saber mantener la atención entonces les voy a poner otro vídeo a ver qué buenos son en atención y este les digo que no es el del mono que el del mono el del oso se lo saben todo también lo tengo ahí por si alguien no lo sabe para el final este es diferente y hay que poner mucha atención se lo voy a poner está en inglés pero con subtítulos en castellano este no lo he encontrado en castellano claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis notado los 21 cambios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto solamente es un ejemplo de que están ocurriendo cosas a nuestro alrededor y que si no somos conscientes de que esto puede ocurrir, pasamos igual. ¿Cuántos habían visto algún cambio? O las petunias. Hay uno que no lo hubiera visto antes. ¿Lo habían visto antes este? Bueno, pues tenemos a dos, tres. Tenemos en la audiencia a tres maravillosamente conscientes y atentos. Bien, el cerebro nos engaña. ¿Por qué nos engaña nuestro cerebro? No es que nos engaña, es que interpreta mal o interpreta bien, pensemos que es para la supervivencia y que lo hemos aprendido en experiencia desde pequeños, desde que nacimos. Entonces, lo que ocurre, y en el siguiente vídeo, según las teorías de la gestal, según las teorías de la gestal, que es una teoría alemana de Wolfgang Keller, dice que el todo es diferente a la suma de las partes. Y así es como nosotros vemos. Vemos el todo y las partes se diluyen. Somos capaces de ver el todo. No solamente somos capaces, sino que buscamos ver el todo. Si vemos una parte, nos inventamos el resto. Entonces, queremos percibir las totalidades. Vemos o figuras o fondo. Y sin embargo, ustedes han visto, seguro, imágenes, que después las van a ver en el vídeo, de la cara de la señora anciana, de la señora jovencita o de la señora anciana. Depende cómo se vea. Las personas que son muy ágiles, viendo, pueden pasar de una a otra. Pero hay personas que se quedan. Una es la figura, que es lo importante, y el resto es el fondo. Y es difícil cambiarlo. Las figuras, en general, nos gusta que sean simétricas. El ser humano tiende a la simetría. Y si no son simétricas, las hacemos, las pensamos que sean simétricas. El elefante de cinco patas. Es imposible que un elefante tenga cinco patas. Lo vemos con cuatro, aunque sea forzando la visión. Y después, el sentido de la perspectiva y del volumen. Lo hemos aprendido desde pequeños. También les voy a poner un vídeo de esto que les va a sorprender. Pero nuestro cerebro ve cosas que las imagina desde pequeñas partes haciendo el todo. Pues, preferimos siempre las formas completas y las formas estables. Las leyes de la percepción, que las van a repetir en el vídeo, son la ley de cierre. Van a ver esta imagen. Esta imagen de aquí. Ven en el centro un triángulo, ¿no? Bueno, ven el negro, que también está incompleto, pero sobre todo el blanco, que no existe y, sin embargo, lo estamos viendo. Estamos completando las figuras, las estamos cerrando. La ley del contraste, que sería este otro ejemplo. Contrastamos unas imágenes con otras. El punto del centro, de los dos círculos que están rodeados de otros círculos, son del mismo tamaño. Pero como lo estamos contrastando con lo que tiene alrededor, este círculo nos parece más pequeño que este otro. Y, sin embargo, son idénticos. La ley de la proximidad, que sería este otro ejemplo. Agrupamos los objetos que son más o menos iguales, que son parecidos. Entonces, ven ahí seis puntos que son iguales y ya vemos un rectángulo y otro rectángulo. No estamos viendo el conjunto de todos los puntos. Nuestro cerebro está viendo los rectángulos de imágenes o de objetos iguales. Y la ley de la similaridad. Los elementos similares se van a resaltar. En este otro ejemplo. Por ejemplo, ven aquí en el centro una cruz. Todos la ven, la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo objetos que son iguales y dibujan una imagen en contraposición a otros objetos que son diferentes. Entonces, vemos la similaridad. Vamos al vídeo. Este simplemente es de lo que les acabo de contar. Solo que se lo va a contar mejor que yo. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¿Se habían dado cuenta que el signo de Carrefour es una C? ¡Sí! Es decir, aquí tenemos a unas chicas muy listas. ¿Cuántos se habían dado cuenta que el signo de Carrefour es una C? Tenemos una audiencia muy lista. Otra de las cuestiones que nos engaña totalmente es la perspectiva. Entonces, en la atención, el sistema visual usa diferentes tipos de atención para darnos la idea unificada del mundo. Y con la atención seleccionamos una representación interna dentro de nuestro cerebro del objeto y el espacio, y del objeto en el espacio. Entonces, podemos representar y tendemos a representar los objetos en el mismo espacio visual. Y normalmente los espacios visuales los vemos en tres dimensiones porque estamos en un mundo tridimensional y hemos aprendido desde pequeños que los vértices, el suelo con la pared, ahí podemos tomarlos como referencia. Pero no siempre es así. ¿Qué es la habitación de Ames? ¿Alguien conoce la habitación de Ames, el experimento? Hombre, que hay gente muy lista aquí. Entonces, es otro de los experimentos que también, en este caso, ha hecho el profesor Simons en Illinois, al lado de Chicago. Traten de contestar esta pregunta sencilla. ¿Cuál de estas dos mujeres es más alta? ¿Es la mujer con la chaqueta negra? Parece una respuesta correcta. Veamos qué pensaron otras personas cuando el doctor Simons les preguntó lo mismo. Mire a través del hueco negro que está detrás de usted y quiero que me diga cuál de las dos mujeres se ve más grande. ¿La de la camisa blanca o la de la chaqueta negra? ¿La de la chaqueta negra? Yo diría que la de la chaqueta negra. La de la chaqueta negra. Pero parece que es un metro y medio más alta. ¿Lo que no puede ser? Hasta ahora todos dijeron que la mujer de la chaqueta negra es más alta. ¿Fue esa su respuesta? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que cambie de opinión? ¿Qué le parece esto? ¡Wow! ¿Ahora parece que la mujer de blanco es más alta? Vaya, ahora ya lo sé. La de la camisa blanca sin manga se ve un poco más alta. Pero usted dijo que ella era más pequeña. Sí, la dije. ¿Confundido? No se preocupe. Ellas están paradas en una habitación especial que se llama la Habitación de Ames, la cual se creó para jugar con la percepción visual. Lo que pasa con la Habitación de Ames es que hay que verla desde el lugar correcto. Desde aquí. La habitación está diseñada para crear la ilusión de una habitación cuadrada, pero de cuadrada no tiene nada. Una pared se extiende mucho más atrás y hace que la persona en la esquina izquierda parezca más pequeña y el piso se construye en ángulo. Así la persona que está en la esquina derecha parezca gigantesca. Bastante raro, ¿no? ¿Por qué no se mueven hacia el centro al mismo tiempo, chicas? Ah, eso es extraño. ¿Cómo hacen eso? El motivo por el que la Habitación de Ames funciona es porque el cerebro busca constantemente experiencias pasadas para hacer suposiciones sobre el mundo que uno ve y utiliza pistas muy valiosas de perspectivas como las líneas en donde las paredes se unen al cielo falso o al piso. Y como las pistas de perspectiva en la habitación se alteraron para hacerlo ver como una habitación normal, el cerebro simplemente calcula si dice, oye, creo que la chica con la chaqueta negra es muy alta. Y para aquellos de ustedes que toman notas en casa, estas dos mujeres son exactamente del mismo tamaño, un metro y medio de altura. No solo se juega con la perspectiva engañosa, porque antes han visto también una pintura para la yestal, para el total de Dalí. Lo han visto que era gala con las bolas. Los artistas se utilizan todo esto y realmente ha sido lo nuevo del arte del siglo XX. Aquí, por ejemplo, es un Cristo, el Cristo de Peño Redondo Neiva, en Colombia, y que cuando lo vemos de frente nos parece si es un Cristo con el brazo caído, con el brazo bajado. Pero si lo vemos en otra perspectiva, lo vemos que está totalmente fuera de la cruz. Entonces, esta es una de las perspectivas, de lo que han conseguido, lo que hacen los artistas para jugar también con nuestros sentidos. Esto no es del siglo XX, quizá alguno de ustedes lo sepa. Yo, claro, tengo Roma, que he estado en Roma viviendo, y quizá algunos de ustedes conozcan o han ido a la galería del Palazzo Espada en Roma. Esta galería la hizo Borromini jugando, en el siglo XVI, jugando con la falsa perspectiva. Da la impresión de que son 37 metros del arca y son solamente 8 metros del arca. Y la figurita que está al final, que sería en perspectiva, nos imaginamos que es de nuestro tamaño, solo que la vemos lejana, tiene solamente 60 centímetros. Es esto, lo que hizo Borromini, riéndose del cardenal Espada, bueno, lo hizo con el parabién del cardenal Espada, pero bueno. Lo que hizo fue hacer las columnas, solamente 8 metros, cada vez más pequeñas. Pero desde la parte frontal, a nuestro cerebro y al cerebro de todo el mundo, se creía que la galería era enorme. Les animo a que vayan a la iglesia de San Juan de Dios, aquí en Murcia, al lado de la catedral. Que es una iglesia pequeñita y cada uno de los altares están pintados dando la impresión de que hay columnas y dando la impresión de profundidad. Y simplemente con la pintura han conseguido esa imagen de perspectiva que el cerebro. Cuando entras la primera vez y no te lo dicen, vas pasando por las capillas y te piensas que son columnas y profundidad. Y están todos en el mismo plano. Entonces, esto no es nuevo, los artistas ya lo hacían en siglos previos. Pero, ¿qué es lo que nosotros, en qué ponemos atención? De todo el campo visual y de todo lo que tenemos delante de nosotros, vamos a poner atención a lo que nos da mayor valor del tipo que sea. El valor de la información que nos dan los objetos, eso es lo que vamos a fijar. Entonces, estos son experimentos que se han hecho poniendo unos controladores a dónde va la mirada. Es también lo que hemos hecho nosotros en Roma. Y en este caso es poniéndose mantequilla de cacahuete. Tenía que rellenarse un sándwich con mantequilla de cacahuete. ¿Dónde va la mirada primero? De todo lo que tiene encima de la mesa. Al pan. A ponerlo. Después a la mantequilla. Después a abrirla. El cuchillo y hacerlo. Si lo que quieren es poner una tetera para calentar el agua para el té. Lo mismo. Lo primero a la tetera. Después a poner el agua. Es decir, vas a seguir tu vista, va a seguir lo que tiene importancia para ti. Y el resto del campo visual no lo ves. Puedes tener delante algo, seguro que les ha pasado a todos. Puedes tener delante algo y no lo estás viendo. Y tiene que venir otra persona y decirte, pero si lo tienes aquí. ¿Por qué? Porque concentramos la visión, la vista, en lo que tiene más importancia para nosotros. Y puede que lo que estemos buscando, según le estamos diciendo al resto de la gente, en realidad, en nuestro cerebro, no tiene nada de importancia. El valor de la información, si han hecho experimentos, va a ir variando según la recompensa que nos pueda dar. Somos animales, muy animales. Nos movemos, no les he puesto aquí el cerebro triuno, pero somos corticales y somos muy desarrollados y muy racionales, pero en realidad nos movemos por recompensas, del tipo que sea. No tiene que ser solamente dinero. El tipo que sea. Entonces, para la atención, para la acción, si vamos a hacer algo, al principio cae, pero cuando vamos a hacer la acción, aumenta. Cuando estamos aprendiendo, al principio y hasta el final del aprendizaje, va, hasta la mitad del aprendizaje, va aumentando la atención. Cuando ya tenemos casi todo aprendido, disminuye la atención. Cuidado, que hay que aprenderlo todo bien. Sin embargo, cuando estamos atención por una recompensa, vamos. Va para arriba siempre, siempre. No se pierde la atención. Seguimos, pero fijos. Y entonces, aquí les iba a explicar cuáles eran las áreas del cerebro, pero yo creo que nos hemos ido muy adelante. Lo que sí les quiero decir es que en el cerebro, que esta sería la parte que tenemos en la nuca, esta detrás de la frente, esta la pared y esta el temporal, en el cerebro tenemos áreas que se han descubierto hace muy poco que van a estar funcionando, se activan dependiendo si la atención es endógena, si nos viene de nuestro propio interés o si viene del interés de algo que nos llama la atención por el propio objeto. Entonces, hay zonas del cerebro que son las que están en azul que nos hacen a cada uno de forma diferencial con los demás a fijarnos en unas cosas que son diferentes del de al lado por nuestra propia experiencia. Esas áreas cerebrales nos van a hacer que siempre vayamos a mirar cosas concretas. Y las áreas cerebrales que se encargan de llevar la atención hacia algo que llama la atención por el propio objeto son diferentes. Y esto realmente está abriendo campos de la investigación en la neurociencia que a mí me parecen apasionantes. Por último, dos mensajes. La realidad es una sola, pero cada uno la ve con un color diferente, la misma realidad. Y la otra, la realidad que percibimos va a depender siempre de cómo se mire. Por eso tenemos que ser muy condescendientes y pensar que todos vemos el mundo de forma distinta, pero para otra charla quedará que vemos más de lo que podemos contar. Y esa es toda la información inconsciente que nos viene del campo visual, pero que pasa por otros circuitos y eso es otro cantar. Muchas gracias. Ah, bueno, esperen, 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 que esta es la moraleja. Percibir oportunidades, y esto es por la crisis que estamos pasando ahora y por las crisis que podamos tener cada uno personales, percibir oportunidades es ver lo invisible en el medio de infinitas posibilidades. Y va a depender de cada uno. Y esta otra, que es una foto mía también, esta foto la hice después del 11 de septiembre en la zona cero, al lado de la zona cero en Nueva York. Y dice, la oportunidad está en todos los sitios donde tú sabes dónde mirar. Si sabes dónde mirar, allí vas a encontrar una oportunidad. Entonces, la moraleja es, todos podemos conseguir y encontrar oportunidades si miramos hacia el lado adecuado. Muchas gracias. 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 Gracias.